La línea de aniquilación La línea de aniquilación, esta expansión es una historia original en el universo de Terminator. Se trata de una campaña completa que puedes experimentar aparte de tu progreso de la campaña principal. Es una historia paralela a la historia principal. Así que vamos allá. Normal, no vaya a ser que... Esta guerra lleva desde antes de que yo naciera. La guerra contra las máquinas. Es la única vida que he conocido. Últimamente sueño con que todo acabe y que las máquinas sean derrotadas. ¿De verdad nos espera este futuro? ¿O es solo eso? Un sueño. Estamos en el Instituto Reseda. ¿Papá? ¿Papá? ¿Estás ahí? ¿Puedes oírme? Vale, es Jacob cuando era pequeño. Echos del pasado. Encuentra a tu padre. Venga, vamos allá. V para concentrar tu oído. Jacob, ¿estás escucha? ¿Qué es este lugar? Es una escuela que yo asumí antes de la Judgment Day. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Papá... No importa. Venga, es tu cumpleaños, por supuesto que lo importa. Además, eres el que siempre dice que eres viejo suficiente para escargar. Bueno, hoy, tú realmente eres. Pero no nos deberíamos estar aquí. La Resistance dice que Skynet estaba alrededor de aquí. No tomaría todo lo que John Connor dice. ¿Qué tienes contra él? Era un verdadero a**o. Cierto. John Connor era un capullo. ¿Has conocido a John Connor? No lo conocía personalmente. Pero todo el mundo lo conocía. Supongo que era solo una de las escuelas que fue expulsada. Sí, ya lo vimos en Terminator 2. Que John Connor lo expulsaban de todos los colegios. Pabellón principal. Pedido para la escuela. He encontrado un problema con el nuevo envío. Me preguntaba si vosotros también lo veis. Globos terráqueos, modelos moleculares, microscopios, proyectores, esqueletos anatómicos. ¿Qué es lo que falta? Ordenadores. Creo que lleva siendo hora de que vosotros y los demás profesores os deis cuenta de que los ordenadores son el futuro. Sí. Pero no el futuro, ¿qué piensas? En pocos años se convertirán en una parte esencial de nuestras vidas. Es nuestra responsabilidad preparar a los estudiantes para ello. Y para hacerlo necesitamos tener algunos ordenadores. Espero que estemos a tiempo de rectificar esta cuestión. Ok, se ve seguro. Puedes seguirme. Estás en tu camino aquí, ¿no? No necesito a ti para babysitarme, padre. Solo salte a ti por aquí. Necesito tu ayuda. Vale, haya robots o no aquí. Este sitio, solo por el estado en el que está, ya es peligroso. Estos chavales traman algo. Señorita Roberts, he confiscado estas notas durante mi última clase. Me parece bastante preocupante. Usted conoce a estos niños mejor que yo, así que puede que sepa que traman estos mierdecillas. Sea lo que sea, no parece nada bueno. Vamos, Tim. Sé lo que sabes. He oído que va a hacer algo con esa estúpida cápsula de tiempo para vengarse de su madre. Y a él, a él le daba igual lo que piense ella. Su verdadera madre, eso, Memo. No te hagas el idiota y dímelo. Guardaré el secreto. ¿Estás estudiante? Eh, no particularmente. ¿Por qué no estoy sorprendido? Cuídalo. Hey, padre. Tengo algunos químicos. Tienes que sueñar más, niño. Especialmente hoy. Aún estoy tomando. Aquí está el padre. Oh, ahí estás. Ahora, comencemos a buscar este lugar. ¿Qué estamos buscando? Un capítulo de tiempo. ¿Qué es un capítulo de tiempo? Bueno, es una caja llena de letras, fotos y otras cosas que nos cedimos cuando yo era un estudiante aquí. ¿Por qué lo cedimos? Sí, una cerveza. Es lo único que está pensando. Pues nada, vamos a encontrar la capítulo del tiempo que... está aquí. Aquí yace la historia. Aquí está la historia. Creo que lo he encontrado. Ah, un robot. Ah, un robot. Ah, un robot. Ah, un robot. Tenemos que suficiente de las personas aquí, ¿no? Ok. ¿Qué más hay ahí? Unas cartas de fútbol. Unas casetas de fútbol. Papá, creo que deberíamos ir. No necesito nada. ¿Para qué? Esto. Sé que no es mucho. Feliz cumpleaños, Jacob. Eso es genial. Gracias, Dad. Mira esto. Es una carta que escribí para mí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Próximo Frank. Eso es yo. Si no te enseñas a tu hijo de su propio negocio, voy a ser muy decepcionado con ti. Ha ha, muy divertido. Voy a seguir adelante. Bien, vamos a ir. No es seguro aquí. Espera, hay algo más aquí. Este dice que tiene que ser enviado. Vamos ver qué es tan importante. Papi, no tenemos tiempo para esto. Y no es para ti. No te preocupes que nadie está esperando. ¿Cómo te gustaría si alguien lea tu letra? ¿Estás en serio? Estoy solo intentando seguir tus reglas. Ahí te pillo. ¿Sabes qué? Es tu cumpleaños. No lo abriré sin que encontremos el reciente. Será nuestro pequeño proyecto. Te prometo. Ahí está. Estás baja. No, estoy delante. Ahora, ahora sí estoy detrás. Venga, corre. ¿Estás bien? Estoy bien. Simplemente. ¡Vamos! ¡Cuidado! Aquí es donde el padre muere. ¡Vamos! 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 ¡No puedo ir por aquí! ¡A las alcantarillas! ¡Ah! ¡Me dio! ¡No puedo ir corriendo! Vale, mucho mejor por aquí. ¿Qué pasa? Bueno, por lo menos pasé. A ver si no me matan ahora. Ahora sí que muere el padre. Aquí sí. ¡Papá! ¡Chacob, salve! ¡Chacob! ¡Chacob! Me está fingiendo serlo. ¡Chacob! 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 Vale, una rápida misión de reconocimiento. Esta historia tiene lugar al mismo tiempo que los eventos de la campaña principal. Empezamos junto a Jacob, Baron y Jennifer, cuando la resistencia acaba de derrotar al primer infiltrador y lo llevan a la base para estudiarlo. Mientras esperan a ver si Alvin puede reprogramar un rifle de plasma de Sky desde segunda generación, Jacob Rivers y su nuevo equipo son enviados a una misión ordenada por John Connor. Una que podría afectar de forma crucial a la batalla final que está por llegar. Antes de mirar por aquí... Sí, sí, pero antes de ir para allá voy a ver si encuentro algún... aquí, por ejemplo, carta de Ryan. Jen, he metido esta nota en tu bolsa porque hay algo que quería decirle. Pero está claro que no tengo agallas para hacerlo a la cara, es sobre Patrick. Cuando yo tenía su edad era un bocazas. No fue un niño grande ni fuerte, pero sabía que nadie se metería conmigo debido a mi hermano. Pero un día él dejó de protegerme, así, sin más. Me dieron palizas a diario durante un mes. Al principio estaba furioso con mi hermano por haber tomado esta decisión, pero al poco dejé de hacer el capullo y después me di cuenta de por qué lo hizo. Para dejarme forjar mi propio camino, en vez de ser solo una extensión del suyo. Espero que no te lo tomes a mal. Eres una hermana excepcional para Patrick, pero él necesita algo de espacio para convertirse en la persona que debe ser. Y creo que no hay nada más. Pues nada. No. Gracias. ¿Puedes ir allí, descubrir lo que sucedió, y... ¿Qué? ¿Ceque si los radios están en? ¿Sabes que Skynet ha estado en el señal de nuestro? Eso es verdad, pero todavía necesitas ver a esto personalmente. ¿Qué es lo que pasa, Baron? Mira, no me da sentido. Podría haber enviado un equipo de mi propia. Ellos estarían allí y sabíamos qué se va. ¿Y por qué no? Porque... La orden está directamente de John Connor. Él dijo que sea tú. Ok, ¿qué plan es? Ven a Northridge, descubre lo que sucedió. Luego escorte a la gente de ahí a la seguridad. Sua desgracia es muy larga. ¿Dónde está que captaste un modelo de Terminator? Eso es, una unidad de infiltración. Nosos primeros científicos está ejecutando un análisis sobre esto mientras hablamos. ¿Eso tiene algo que ver con esta misión? La última vez que escuchamos de Northridge fue que liberaron un grupo de escarrolladores. Así que eso es probablemente una posibilidad. Lo que veo. Jacob Rivers aquí nos ayudó a capturar el nuevo modelo. Él estará acompañándote, junto con Evans, como por su solicitud de Conor. Ok, Rivers. Así que puedas decirle a un infiltrador de uno de nosotros. ¿Qué más puedes hacer? Vale, 13 niveles de experiencia y 12 puntos a gastar. Como empezamos a mitad de la campaña principal, nos están equiparando al nivel que tendríamos en ese momento, en ese punto de la campaña principal. Así que nos dan 12 puntos de habilidad para gastar. Me interesan estos tres para que me dé un 30% más de experiencia y así poder rellenar más rápido el resto de los árboles. Forzar cerraduras también me interesa, porque todo el juego está lleno de cajas que hay que forzar. ¿Qué más? Armas también me interesa. Sigilo. Detección visual resolvió un 30% y te mueves un 20% más rápido al agacharse. Esto está bien. Vale. Y hackeo. O fabricación. Mira, una de fabricación y una de hackeo. Venga. Vale, la caja de suministros está aquí. Que, vamos, básicamente es comerciar. Que tengo. Un rifle de plasma, pero necesitaría. Sí. Voy a gastar en esto y voy a gastar también en munición. Y ya está. Bueno, lo he gastado todo ya. Así que no puedo gastar más. Así que nos vamos a la misión de rescate. Rivers, open the gate. We're moving out. ¿Quieres salir de la zona? Sí. Nos dirigimos a Northbridge para investigar por qué los puestos avanzados no dan señales de vida. No obstante, el equipo lo dirige el sargento Kyle Reese, la mano derecha de Connor. Así que tiene que haber algo más en juego. Tengo curiosidad por oír las opiniones del resto del escuadrón. A Evans parece que no le gusta hablar. Así que puede que al cabo ferro, al cabo ferro sea la mejor para empezar. Venga. Vamos a llegar a Northridge. Bien. Es un buen momento para llevar a todos a la velocidad. Esta es una misión de rescate. Simplemente como se puede. Vamos a entrar, aseguramos el perimetro y preparamos la evacuación. No quiero que nadie se apiega Skynet. No estamos preparados por eso. Nos guardamos las manos y evacuamos a esas personas a la seguridad. ¿Qué si no hay nadie que evacua? ¿Quién elaborar, Corporal? No, no, no hay nadie que evacuó. Si no hay nadie que evacuó, esperamos encontrar los restos de un masacre. Señor. Creo que las introducciones se ordenan. El optimista que está en mi alrededor es Corporal Ferro, un especialista explosivo. Sgt. Rivers y yo ya hemos sido introducidos. ¿Qué es para ti, Evans? ¿Qué es tu historia? Yo he leído tu documento. Sí, con sus manos. Él solo. Sí, con sus manos. Sí, eso es. Me gustaría conocerlos. Complea la misión y ya se puede. Estamos cerca, listos. Northridge es up ahead. Evans, dame la sit-rep. No signos de resistencia a la puerta. No bien. Tres T-600 llegan a 1 o'clock. ¿T-600? ¿Están todavía alrededor? No sabemos lo que está detrás de esa puerta. Esta es una misión de TECCOM. Quiero que nos movemos rápido. Quiero que nos... Ahí están. Sí, señor. Ahora, cerramos el área. Evans, ¿quieres comenzarnos? Afirmativo. ¡Todos en mí! A ver, puedo dispararte desde aquí. A uno menos. A uno menos. A uno menos. A otro menos. Y el tercero. Feral, Rivers, follow me. Drones. I see them. Evans. Container. Player. Cierto. Extra, seguin programs. Tiger. bella. Estábua. A un escape. A un'. Caer. Tigando. ¡Uf, esto apenas te cubre! ¡Aquí no nos podemos cubrir! Menos mal que compré la... ¡Ay, para curarte! ¡Me mataron! ¿Pero por qué? ¿Por qué? Estaba cubriéndome, creo. A ver... ¡Aponiendo la puerta! ¡Estamos hostiles dentro! ¡Guau! ¡Asap makarung! ¡Aponiendo la puerta! ¡Te voy! ¡ggotando la puerta! ¡Aponiendo la puerta! ¡Aponiendo la puerta en la puerta! ¡Aponiendo la puerta! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¿Qué queda? Queda la torreta. Cuando me dispara, mientras me dispare a mí, los demás se lo pueden cargar. ¡Vale! ¡Vamos a ir a la base! ¡Eso es donde se han tomado su stand! ¡Si alguien se quedó vivo, estarán ahí! ¡Vale! Aquí, en el mapa, ponía que aquí... ¡Aquí! Vale. Había munición, botiquín y una granada de tubo. Dice que tenemos que llegar al sótano. ¡Vale! 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 Vale. ¡Vale! 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 ¡Vale, la daña afuera! ¿Qué queda? Quedan tres Dos Quedan uno Y listo Vale, aquí hay más munición Bien Y aquí tiene que haber más cosas, pero después las miro Vale, además todo esto Sí, no vaya a ser que me quede sin munición, lo mejor Llevármelo todo Hay un par de ellos más Dos en frente Down they go Stay frosty, we don't want to shoot friendlies If there are any friendlies left alive The doors to the garage are wide open What the fuck is going on, Sergeant? Where is everyone? Let's clear the area first We'll figure it out later Hay tres Vale, otro uno menos And he's coming from the left Ah, había más aquí Solo quedan estos There they are There they are Si, ahora no. Después, primero... Ah, no me va a dar tiempo. Se acabó. ¿Puedo hacerle una foto cuando están así y me vale? Vale, por aquí tiene que haber algo. Aquí. Ah, no tengo ganzúas. Más munición. Vale. Vale, tenemos que encontrar una emisora de radio. ¿Estará en el mapa? Sí. Tenemos que mirar aquí, aquí y aquí. Pues porque se habrán ido ya. A ver si encuentro o puedo crear alguna ganzúa y volver aquí después. No. 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 No me encuentro alguna por aquí, claro. Ah, ya tenía una. Esos que la cogí después. Vale, el sistema es el típico de todos los juegos. Vale, ya tengo más ganzúas. ¿Cuántas tengo ya? Cuatro. Ya no hace falta que fabrique ninguna. Bueno, no sé que me las cargue. Cerrada por el otro lado. No hay radio station aquí. Va, primer sitio. Miradlo. Aquí no hay ninguna radio. Aquí está. A ver qué puedo fabricar. Por ahora, lo único que puedo fabricar es un señuelo sonoro. Dispositivo lanzable que produce un fuerte ruido para atraer a los enemigos. No sé si esto servirá también para las minas. Tendría que fabricarme uno y probar. Pero bueno, ahora no. Nada. ¿Te sientes con suerte? Si está buscando nuestro rifle, tuve que esconderlo en el hueco del ascensor. Ah, ya lo hemos visto antes, el hueco. Estoy hasta las narices de esos sermones constantes sobre cómo ahorrar munición. Tenemos que desahogarnos de alguna manera. Pero no se lo digas a nadie o nos caerá en una buena. Pero no sé por qué te molesta. Jamás superarás mi récord. 23 drones abatidos y un solo fallo. Bien. Hay un rifle en el ascensor, en el hueco del ascensor. Tengo que entrar ahí. Por aquí. Por aquí. Y aquí tiene que estar la radio. Y aquí está. Bueno, eso debería ser. Gracias por ver el día. Entiendo que no todo lo ha pasado hoy. Todavía hay muchas preguntas no respondidas aquí. Pero para ahora... Tienes un descanso. Tomorrow será cuando el trabajo real empieza. Sí, señor. Rivers, tienes un momento? Necesito hablarles sobre tu performance hoy. Sir. Estas muy eficientes. Reliables. Eso es bueno. Eso mantendrá a los otros miembros del equipo motivados. Claro, y tanto. Si he sido yo el que se los agargaba casi todos. Eso es, Rivers. Manténlo. Sí, señor. A dormir. Hemos llegado a Northbridge y parece estar abandonada. No hay cadáveres ni indicios de lucha. Nada. Es como si toda la gente que vivía aquí se hubiera desvanecido. ¿Pero dónde habrán ido? Muchas preguntas sin respuesta. Lo mejor que podemos hacer ahora es investigar el puesto y buscar pistas. a las... Vale, ahí tenemos una nota. Diario de ferro. Y lo deja a sus diarios, lo va escribiendo y lo va dejando tirados por ahí. Diario de ferro uno. Nunca entendí por qué eras tan coñazo con este diario, Brooks. Siempre te sentabas con tu boli antes de unirte a nosotros en la fogata, pero ahora que lo leo, lo entiendo. Este diario somos nosotros, es nuestro equipo, las risas que compartimos y las mierdas por las que pasamos juntos. Cada pequeño detalle hasta nuestras discusiones sobre quién defendía al conductor. Joder, es un registro de nuestra pequeña y jodida familia. En parte, es un registro sobre mí. No soporto la idea de que ya no puedas acabarlo. ¿Cuántas páginas en blanco? Probablemente habría sido más fácil quemarlo todo y olvidarlo. Pero necesito un punto pedernal nuevo para mi cipo, así que en vez de eso intentaré seguir por donde tú lo dejaste, empezando ahora. Vale, era el antiguo diario de otra persona que murió, supongo. Y ahora Ferro está siguiendo el diario. Ah, ahí está. Vale, es un rifle de francotirador. También utiliza células de plasma. Y este también. Me quedo con el de francotirador siempre. Siempre me quedo con el rifle de francotirador. Así que el otro rifle de plasma lo voy a vender o desmontar o yo qué sé. Pero no me lo quiero llevar. Ocupa mucho espacio en el inventario. No sé. No sé. Por ahora, estamos en nuestro propio. Tengo a Ferro buscando cualquier intel que nos hubieran perdido ayer. Vamos a ver qué ocurre. ¿Qué sabemos hasta ahora, señor? He estado analizando la intel que tenemos. Tengo algunas teorías, pero nada concreto. Estoy curioso de escuchar lo que crees que sucedió aquí. ¿Dónde crees que esas personas se han ido? Yo creo... No sé. Los primeros... El primero no creo. Yo creo que les han evacuado. O sea, ni yo... Se han ido ellos. O sea, no sé. vale, dos puntitos de... aquí tenemos dos puntos de habilidad vamos a darle a uno de... para tener más espacio en la mochila reduce el daño recibido un 10%, esto también me interesa ya está, gastado, que rápido se gastan los puntos pues nada, vamos a hablar con Ferro... ¿dónde está? uno, pero antes, mira ya que estoy aquí el rifle de francotirador lo quiero, y este no aquí tengo cartuchos de escopeta que tampoco los quiero, porque no tengo una escopeta y no sé si me haría falta tener una lo voy a vender bombas de tubo, una granada de tubo, esta sí me interesa piezas eléctricas, todo esto es para fabricar cosas que puede ser interesante y las telas pueden fabricar botiquines ya está, ahora sí vamos a seguir con la misión está abajo si salto de aquí me haré daño no Dios mío ¿qué pasa? estoy tratando de entrar dentro de la armadura pero me llamo de esto me gustaría hacerlo de la usual manera y golpear esta puerta abierta pero Rhys no quiere que nos haga demasiado ruido ¿me puedes ayudarme? la experta en explosivos lo quiere quiere estallarlo todo la manera más directa es vamos a destruirlo todo vale, para hackear dispositivos has de mover tu icono al lado derecho a la pantalla mientras evita el cortafuego vale, esto es el juego de la rana el Frogger ¿qué trabajo, Rivers? a ver, ¿qué tenemos por aquí? no hay nada más parece que perdí la bet granadas cuchillo de terminación con el cuchillo de terminación equipado aproximate sigilosamente a un terminator por detrás y pulsa botón izquierdo cuando aparezca un indicador de interacción en su espalda el cuchillo de terminación es un arma de un solo uso vale, se gastan ¿en qué...? ah, no puedo usar armas ahora más cartuchos que no los quiero para nada y esto también tendría que usarlos porque aquí veo tres huecos en el arma el daño es muy alto pero la cadencia de tiro lo demás es bajísimo así que quizás ah, ¿qué ha hecho? no me digas que lo he tirado ah, está aquí mejora, esto es lo que yo quería a ver hay que completar el circuito tienes que tener los mismos dibujos a ambos lados conectarlos a ambos lados así que aquí sí que hay un cuadro pues aquí tiene que haber otro cuadro y no tengo ninguno que tenga un cuadro en el lado derecho así que este no lo podría usar ah, sí, tengo este de daño pero yo no quería daño mmm, tengo más cadencia de tiro y un cargador mejor estaría bien mira, este ya está después se encuentra algo mejor ya podré quitar los que están puestos y cambiarlos por otro mejor pero bueno, por ahora el arma está bien te hecha ya mencioné a bed ¿qué díaz? Evans has a theory that people here packed and left I didn't think much of it at first but an empty armory certainly is a head scratcher I guess we've got to keep looking Speaking of which I'm supposed to do a sweep of the entire area but there's a back room on the ground floor that I couldn't get into it's blocked by a bunch of stuff that I couldn't move can you grab Evans and see if the two of you can clear it? sure vale, esa puerta ya la hemos visto vamos a hablar con ella primero y luego vamos a la puerta I think it's obvious something fucked up happened here I'm just mad at myself that I didn't see this coming how so? well whenever Reese gets a direct order from Connor something's off I don't know what the deal is between them they always keep their cards close so this happens a lot more than I'd like it to that's for sure I just wish Reese included me since I'm always on these missions anyway what's Reese like? you've worked with him for a long time you wanna know what Kyle Reese is like? he's like stone or steel nothing ever gets to him for better or worse what do you mean? this is the first time we've been able to take a minute to ourselves since the failure of our last mission you know? and he's been up all day trying to figure out our next move he's able to just disconnect work himself tirelessly as if nothing happened even if a lot of shit happened I'm sure it's because he cares for his people I'd say that he cares for the mission more than his people and here I am trying to hold it together thinking about the people we lost and not doing a good job at it well you wanted to know about Reese not me that's what he's like Rip report to the communications room when you have a minute ok ok we're going to do the mission second in fact Ferro me ha pedido que encuentre la manera de entrar en esa habitación bloqueada de la primera planta si ya la hemos visto esa, esa habitación la hemos visto ya estaba bueno primero vamos a hablar con ah esta abajo Ahora, bueno, vamos a hablar de todo lo demás. ¿Cómo sabías que no íbamos a encontrar nada en la armería? ¿Cómo sabías que no íbamos a encontrar nada en la armería? Vamos a la sala. ¿Qué? ¿Dónde estaba? Esta. Es esta. Aquí está. Está bloqueada por esto nada más y eso lo puede quitar cualquiera. No hace falta el bicho este para quitarla. ¿Cómo quieres hacer esto? Claro. Tampoco hacía falta tanto rollo. Dar a los necesitados. Para quien pueda interesar, quiero recordaros que ayudar a nuestro amigo ermitaño de fuera del refugio es algo que debéis hacer a vuestra cuenta y riesgo. ¿Vale? Hay alguien que está fuera de este refugio. Un ermitaño. Alguien que no pertenece a este sitio. A lo mejor sigue ahí todavía. Fue él quien decidió vivir fuera. No creo que logréis convencerle de que viva con nosotros. Se le ha visto llevando explosivos, así que algunos lo consideramos peligroso. Así que si debéis interactuar con él, seguid las siguientes normas. Llevad los suministros lejos del escondite y donde no se vean. Evitad el contacto directo de la mina de lo posible. ¿Es este donde estás? Sarge, tengo que tener un poco de inteligencia respecto a alguien que vivía justo fuera del escondite. Permisión de seguir el lead. Permisión, por supuesto. Recuerda que no queremos alertar a Skynet a nuestra presencia aquí. Así que necesito que moverlo indetectado. Capitálo. Vale, tenemos que ir a buscar al ermitaño ese. Pero antes, a ver qué... El inventario casi está lleno. Y eso que compré todo a una fila completa. A ver... Los cartuchos por ahora... No los quiero. Una trampa láser. Esto puede ser útil. Una bomba adhesiva. Es que no sé si quedarme con estas cosas. No sé si quedarme con las alumnas. Garnada de lata. Y lo demás son materiales. Estaría bien tener algún lugar donde poder dejar objetos. Juntos. Juntos. Ya no está aquí. ¿Dónde se ha ido? Ah, está aquí todavía. Vale, Ferro me ha pedido que encuentre la manera de entrar en esa habitación bloqueada de la primera planta, pero esto ya lo he hecho. ¿Por qué no he desaparecido? Bueno, tengo que seguir. ¡Ahí hay otro! Al menos hay uno más. Puedes destruir las tablas de madera. ¿Cómo? Ah, sí. Tiene que haber un botón. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Recursos. Libro de habilidades, que me dará un puntito de habilidad. Ah. Bueno, todavía me sobran algunos huecos. Ah, se ha ido detrás. Sí. No, ahora me atras. No. 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 Detectores. A ver. ¿Se pueden desactivar? Sí. Se requiere nivel 1 debilidad de explosivos. Ah, tengo... Tengo un puntito. Que no había gastado. Pues mira. Mal. Creía que podía pasar, pero no. No se puede pasar. Habrá que irlo desactivando todo. O al menos este... Este habrá que desactivarlo y... Bueno, luego tengo que volver. Lo que no sé es si disparándoles explotarán. Porque si explotan disparándoles... Sí. Pero muero yo. Tan lejos. Creía que estaba bastante lejos. Lo suficiente, pero no. Ah. A ver. Si me pongo aquí. No puede ser que exploten. Vale. Ahora sí. Una rata. Ay, la rata va a hacer explotar. Ay, las minas. Ya verás. No, no, no. Vas a hacerlas explotar. Ay, la rata va a hacerlas. 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 Vale, ahora puedo hacer explotar No llego Estas no se pueden Bueno, ya sé que puedo entrar y salir sin problemas ahora A ver, la rata esa, ¿dónde está? ¿Diario? Aquí está el ermitaño He de mantener el secreto He de mantenerte en secreto, Cindy Ellos no saben que eres una ratita muy especial Ah, la rata es del ermitaño Y se ha ido sin ella Qué raro, ¿no? Te basta con olfatear una vez para diferenciar a una persona de una lata de conserva Por eso siempre intentan que te separes de mí atrayéndote con comida Pero nosotros sabemos cómo son en realidad Los rostros humanos, los uniformes de la resistencia Se están llevando a la gente instalada en la galería cubierta Sí, claro, eso puede parecer una evacuación corriente y moliente Pero no han venido ni un solo dron volador desde que ellos llegaron Es como si Skynet ya supiera lo que ocurre ¿Qué te parece eso? A lo mejor no se han ido por propia voluntad Pero no te atraparán No te apartarán de mí Aunque no esté ahí para protegerte He preparado tu escondite muy bien para darles una cálida bienvenida Ah, este tío es el que ha puesto las minas No hace ningún sentido ¿Los soldados resistentes vinieron a evacuarlos? Necesito reportarlos a Grease Vale, yo creo que de aquí Ya está todo Vale, yo creo que de aquí No tengo nada que decirle Bueno, primero A ver si me tengo que quitar algo de encima No Sergeant, what's going on? Bueno, yo creo que de aquí Good job, Rivers Now that we're certain of what happened here There's no other way but to follow the signal Then we're moving out soon? No No, no No, no No, no lo dejamos en la noche No quiero que nos movemos en la noche Oh, ¿en Rivers? Hay algo más sobre ese mensaje que me preocupa. Ha sido enviado de algún lugar dentro de Bakersfield. ¿No es eso solo en el edad de la liga de Annihilation? Es cierto. Estamos moviendo de pronto como se oscura. Ahora es el tiempo para restar. Ahí hay algo. ¿Se puede entrar? Por aquí. ¿Se puede entrar? Vamos a ver. ¿Se puede entrar? ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! las telas son súper útiles para hacerme que botiquines aunque ya tengo bastante no tengo trece y dos creo que la parte de arriba ya estaría y abajo la parte de abajo sí que la he mirado bastante así que yo creo que está si hay algo será poco aquí por ejemplo a un botiquín aquí hay botiquines hay una escopeta no sé para qué la he cogido es que ocupa mucho espacio podría ser útil de cerca pero es que ocupa tanto espacio las armas que con un par de ellas debería ser suficiente vale voy a vender esto y voy a vender también los cartuchos y ya está y ahora sí a descansar we've received permission from HQ to follow the signal next stop is Bakersfield that's two hours away from the nearest resistance outpost so if it gets too heated there's no chance of support that's right anyone have a problem with that no sir I've got one thing sarge feral shotgun shotgun I only brought my rifle oh ok forget it hemos recibido un mensaje de Bakersfield es la única pista que tenemos así que nos dirigimos a la fuente en busca del remitente la ciudad debería estar abandonada así que si hay alguien en Bakersfield es posible que sea uno de nuestros habitantes desaparecidos no obstante está peligrosamente cerca de la línea de aniquilación lo suficiente como para que todo el equipo esté nervioso this is it the message was sent from somewhere around here it wasn't accurate enough to give us the exact location so to cover more ground will be splitting into two groups I'll be spotting for rivers Evans you spot for Pharaoh what exactly are we looking for sir any signs of civilian activity no one's been in the area for a long time so report anything you see understood yes sir rules of engagement sir fire at will let's move out rivers let's go where do we start there used to be a non-military checkpoint at an old command center in this area that's where I want you to go first terminators 12 o'clock what do we do we could let them pass it's your call nice and easy little the building over there is a good vantage point I'll be able to navigate you from there are you sure you're ready to do this on your own yes sir all right then just keep your radio close vale aquí nos separamos él se queda aquí haciendo el gandul y yo tengo que hacerlo todo no una mesa de fabricación tenemos aquí luego podemos ir por dónde va él mira lo a dónde vas tú entonces puedo ir por él no tenemos suficiente fuerza para destruirlo así que mantenga un cuidado si el searchlight te encuentre no lo veo estoy en la cima tengo que dar la vista de aquí exacto él se queda ahí arriba vigilándome mientras yo hago las cosas lo peligroso me lo como yo puedo ir o por aquí o por aquí por este lado no sé qué qué lo hará qué 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 hackers no sé qué Ah, vienen para acá Vienen para acá, vamos a ver Si puedo escoger un sitio A resguardo Y me los puedo cargar Qué lento es cargando Vale, nuevo punto de experiencia Ahora lo gastaré Quedaban unos cuantos por aquí, ¿no? Al menos un par de ellos he visto Ahí hay uno Ah, venga, levántate Vale, creo que queda otro más, al menos Ay, la nave, no, no, no Si me ve No, 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 no Rivers, he noticé algo Hay una antenna de Skynet No a far de tu posición Creo que HK es parte de su avancación De eso es por eso Se sigue pulando ¿Algo que podemos hacerle? Es demasiado peligroso Estos tipos de asociaciones normalmente tienen sus generadores profundos en la tierra. Primero, necesitas una manera de entrar ahí. ¿Entonces estás diciendo que necesito una ropa? No creo que me escuches, Rivers. Pero, técnicamente, sí. Necesitas una ropa. Aquí. Vale, puedo fabricar, pero aquí no se puede vender nada. Voy a gastar el punto de habilidad. 25% más de daño. Las mejoras de armas son un 5% más efectivas y las armas de plasma de primera generación Usa armas de plasma de primera generación de Skyner. Venga. Vale, voy a ir ahí. No sé cuál está más cerca. Mira, aquí está la torre. Si la vemos desde aquí, no sé. Es una tontería ir aquí. La torre es esta. Sí, la estoy viendo. Ép 하나. ¡Suscríbete! ¡Esse vị piante! ¡Bien! ¡Estab Uy, está lleno de mina. Vale, ahora este. Queda ahí uno a lo lejos. Y todas las minas ahora. ¿Dónde estás? Estoy escuchando el... Ahí está. Que no me vea. Vale, a ver, las minas. No sé si con las minas servirá. No sé si tengo un señuelo sonoro. No tengo. Quizá debería fabricar uno. Y grabar. Ay, aquí hay una carta. No avancéis. Os lo advertimos. Salid de este lugar. Skynet lo controla todo. El cielo está lleno de aéreos. Deben detener una estación para respostar por aquí cerca. He intentado encontrarla, pero me tomé como un grupo de T-800. Tienen muchísimo equipamiento y lo usan para cavar un hoyo enorme. Parece que intenta regresar al infierno del que procede. En cuanto a mí, tengo que seguir buscando hasta que encuentre a la pequeña Abby. Una niña se ha perdido. Sé que no tiene casi ninguna posibilidad, pero no puedo decirle eso a su madre. He de asegurarme. Pero os lo advierto. Os advierto. Si no necesitáis estar en este sitio, dad media vuelta. Aquí ya no queda nada. A ver, ¿puedo fabricar un señuelo? Sí. 42 no quiero. Voy a fabricar 3. ¡Puedo fabricar un señuelo! Al menos creo que los T-800 estarán muertos. Todos destruidos, ¿no? Sí. Solo faltarían las minas. Todas las minas. Vale, queda una allí, o sea, aquí quedan unas cuantas también. Las he gastado todas ya, ¿no? Sí. No sé si estas que están aquí me van a detectar. Ah, necesito la cuerda. No puedo bajar sin una cuerda. Vale, todo este camino está libre. Ah, aquí puedo fabricar algún señuelo más, un par de ellos me harían falta. Y puedo grabar. Bueno, voy a coger por si acaso más adelante me hacen falta. Bueno, según esto puedo seguir. ¿Por dónde? Ah, por aquí. No. 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 Ahí hay otro. No. 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 No estaré aquí protegiendo. Protegiendo esta zona. Tiene que haber algo aquí. La cuerda. Una palabra de alerta. Prenda unos decoys sonidos. El perimetero alrededor de la antena está llenado con pez de oro. Veo un jardín cerca. Si necesitas algo de metal escrapeado para crear decoys sonidos, es donde lo encontrarás. Parece que es donde Skynet saca sus unidades mal funcionando. Vea si puedes escabar cualquier cosa útil. Solo mantienes tus ojos abiertos. Algunas de ellas no pueden estar en la línea. Ah, me he metido por donde no es. No, voy a volver. Bueno, aunque aquí... Podría haber algo interesante. Espérate. Guau. Cargador 50%. Ese está muy bien. A ver. Este no se puede sustituir por este. No cabría. Pero a lo mejor. Pero a lo mejor... A ver. Cargador. Pero ese sí. Es que... Ah, pero dos cargadores no. Estaba bien antes con el... Con el daño. Es que... No. No, no. 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 Poco importa tanto el daño en este, porque es el arma más potente que tengo. A ver, uno que tenga una cadencia de tiro que sea buena. Es que no hay nada, no veo nada que pueda utilizar aquí. Este, que me viene bien. Este está bien. Más 7 de cadencia de tiro y más 10 del tamaño del cargador. Estabilidad también le vendría bien a este, al ser un francotirador. Pero tendría que quitar, bueno sí, podría quitar cadencia de tiro. Algo de cadencia de tiro y cambiarlo por estabilidad. No está mal. Vale, voy a volver. ¡Gracias por ver! Y ya que estoy aquí, grabo. ¡Gracias! No puedo escuchar de ti cuando llegas abajo, así que buena suerte. ¡Venga, vamos abajo! ¿Está vacío esto? ¡Qué raro! ¡Ah, ya me extrañaba a mí! ¡Mierda! Una torreta. Una torreta, pero está enfrente. No, no hay ningún otro camino por entrar. Pero es que la tenemos justo enfrente. No, 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 no. Se quedan los dos esperando ahí, venga. Eso es. Va, si el otro no se va... Vale, vamos a hackear la torreta. Ya está, ya es mía. Ahí hay otra torreta y ya está, ¿no? Vale, pero ahora sí que puedo entrar por aquí. Otra torreta y dos... Dos terminator ahí. No sé si podré hackear la torreta antes de que me vean. Vale. Arremátalo, eh. Ya está, se acabó. Y aquí está. O a correr. Y aquí está. A tomar por saco la torre. Va a tomar por saco la torre. ¡Holy shit! ¿Esta blanca de luz era tú? ¿Estamos intentando destruir Skynet? Pensaba que era solo una misión de rescate. Aparentemente no para River. Evans, tenemos que subirlo. Me aprecio mantener la morale en River. Vale. Esta era una misión secundaria. La misión principal... Vale. Ya hemos ido a dos de los sitios. Podríamos ir a este ahora. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No. Vale, otra araña Dos Al menos hay dos arañas ahí Dos, tres Y una mina Uf, apenas le hago nada A ver Los señuelos no sirven de nada aquí A ver si las granadas le hacen algo Sí, algo le hacen A algo le hacen las granadas Bien Oh, otra Venga, que ya queda poco Listo A ver, que no me pille Ay, Dios, ay, ay, ay Que no me pille este Iba a decir que no me pille el La mina Que lo único que me faltaba Ahora es que la mina esta me matara Que no me pille el La mina esta me matara Y que no me pille el Que no me pille el Y que no me pille el El Vale, seguimos. Cerrado por el otro lado. Otro nivel de experiencia. Punto de habilidad y... Hackeo. Dureza, uff. O algo... Bueno, la mochila, no sé. La mochila no tiene sentido. Voy a coger hackeo. Sí. Sí. Y el siguiente puede que sea forzar cerradura. O explosivos, quizás. No sé. Vale, a ver si podemos abrir esa puerta que solo se abre por el otro lado. A ver si la entrada está por aquí. Vale. Ah, se rompió luego las tablas. I fell into a basement. Shit. Stay calm. Try taking them one by one. No pierdas falle. No. A ver, ¿dónde se ha quedado esto? Ah, vale. Estoy aquí. Bien, bien, bien. Cerca. Ahora sí. Aviso sobre seguridad y salud y seguridad. Brad, ¿puedes dirigir tu atención a los tablones de arriba? Ahora no. Cuando ya me he caído es cuando me va a avisar de que los tablones están mal. Tal vez, si no es demasiado molesta, podrías arreglarlo antes de que alguien se rompa la crisma. A no ser que te preocupe clavarte una astilla, claro. A buenas horas. Aquí. Vale, aquí puedo grabar. Eh... A ver. Demasiadas armas. Aunque... Esta... Es mejor que esta. Pero da igual. Es que no quiero ninguna de las dos. A mí es con el... De plasma, con... Con el rifle de francotirador. Es que ya no tengo más espacio. A ver. ¿Dónde he salido? Aquí hay un par de ellos más. Un par de arañas. Ah, estas son fáciles de matar. Hay tres. ¿Dónde he salido más? Vale, no sé si aquí tendría que hacer algo. No, no creo. Tengo que ir aquí. A el punto amarillo. Pero bueno, aquí a lo mejor hay algo interesante. Por ejemplo. Esto. Algunas telas. No se muere. Por fin. ¿Cómo aguanta? Ay, ay. No, 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 no. A ver, ¿le podría hacer una foto? Se va. Vale. Estoy en el centro. Vale, pues es este, ¿no? Aunque todavía queda este sitio por mirar también. No ha desaparecido todavía. Y aquí no se puede grabar. Vale, segundo piso. Gracias por ver el video. Siguiente piso. No, nada más. No, nada más. Es aquí. Pues venga. Vamos a ir para allá. Antes de seguir. Tu mochila está llena. Ya está. Eso es por llevar tantas armas. Estamos cerca. You got your HK refueling station in front of you. Roger that. Vale, si entro por aquí Tenemos una torreta enfrente Que me va a pillar No sé si... A ver Vamos a intentar hackearlo Uy, este es más complicado Sería interesante hackear la torreta Sin que me viera ¿Qué es esto? Un T-800 No, más abajo Vale Esta torreta ya es mía Hay dos Hay otro ya al final Y otro tenemos en el piso superior ¡Ah! ¡No, menos a mí! Ah, otro más Ah, fallé A ver, esta torreta ¿Me puede ver desde aquí? No No sé si me ha visto la torreta O el terminator este ¡Ahora! 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 Ah, le di Vale, ¿qué me falta? Había uno en el piso superior que no sé si habrá bajado No sé si era uno de estos de los que me acabo de cargar Sí, seguramente será bajo por aquí Ahí hay uno Con otra torreta que puedo Ah, me ha visto Me ha visto Bueno, este se va a encontrar con un par de torretas mías por ahí, por el camino No, no me viene No viene por mí No, no me viene por aquí ¡Suscríbete! Ahora tengo que volver otra vez Por acá, por aquí Aquí es esto, ¿no? Decía que se podía hackear O destruir todas las A ver, aquí había una Todos los módulos estos, ¿no? No, los contenedores, no Había que destruir Está abajo ¿Cómo se llamaban? Los generadores Pero bueno, hackeamos esto y es lo mismo Vale, ¿y ahora cómo se salía de aquí? ¿Por dónde entré yo? Por aquí Vale, llegamos con la misión principal Otra vez tengo que volver aquí Al edificio Sí, al edificio que estaba antes Y seguir mirando Qué pena que no haya un punto de guardado Por aquí cerca Porque como tenga que volver a empezar Aunque creo que se ha guardado De manera automática Al terminar la misión esta secundaria A ver, y vamos por el tercer piso Por aquí Cuaderno Nota codificada 2 Tu grupo favorito toca este miércoles Y el tío Bob ha dicho que nos llevará Que nos lleva Las entradas están en la oficina del final de la calle No esperes en el banco de enfrente No te veremos En el recinto solo se permite llevar una bolsa Es la última parada de la gira Así que es tu oportunidad de verlos Antes de que sea demasiado tarde Supongo que esto será mucho antes de... Mucho antes del día del juicio final Porque si no, no tienes el... Ah, viene alguien ¿Dónde? ¿Dónde estás? No veo que venga nadie Ahí están No, eso no era No, eso no es Vale, no sé cuántos quedan Venían cuantos Venían cuatro creo Me he cargado dos ya Y estos dos no se enteran de nada Tengo que subir Ah, ese fallé Qué difícil cuando están tan cerca No, 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 no No tenía que haberlo hecho así Vale, creo que se grabó Justo antes de que vinieran, ¿no? Vale, pero ya sé por dónde vienen Creo que debería empezar desde abajo No, una granada no es siempre A ver A ver Me quedan esta granada de aquí Me han visto ¿Y este dónde está? Se ha metido aquí dentro Ha ido a mear Vale, ahora sí Y ahora solo me queda ir al último punto No, sí No, 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 no Ah, era por arriba entonces. No, no, no. No, esos no. ¿Dónde estás? Me ha visto, me ha visto. Se ha ido. Se suponía que ya no debería haber los trastos estos, los HK. He destruido donde repostaban y decía que si lo destruía se convierte simplemente en chatarra. Ya no sirve para nada, pero aquí están, dando vueltas. Hey, ¿y este? Ha aparecido así de repente. ¿Qué pasa? No. 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 Mejor así Vale, falta otra Vale, se supone que está ahí Vale, a ver por aquí Si hay algo interesante No Telas, componente Munición ¿Qué munición me queda? Ah, me quedo un montón todavía Ahí hay una mina Bueno, hay varias Detrás había otra Otro avión de estos ¿Quién me ha detectado? ¿Dónde? ¡Ah! No puede ser ¡Ah! Me metí Por estar atento al avión Las arañas están todavía Las dos, ¿no? Vale Vale, una de ellas Ah, pero vine para acá Mierda No puedo hacer nada La que está detrás Pasa al lado De otro contenedor de plasma Que está al final No está lejos Ah, mira, mira Ahí está Bien Bien Uno menos Falta otra araña Que no sé dónde está Ah, mira Ahí está, escondida Si puedo hacer que venga Al lado de este contenedor Me lo podré cargar No se acerca Otra vez ¿Dónde estás? Mientras no me descubra No se acerca Vale Vale, ahora sé que esto está lleno de bichos ¿Dónde estáis? Vale, ahora sé que esto está lleno de bichos Es más fácil con esto Es más fácil con esto Ah, está detrás Vale, aquí creo que no he entrado Hay algo que está cerrado A ver Una ganzúa rota Creo que la primera Vale, botiquines Es bien I'm getting closer to that checkpoint ¡No se acerca de esto! ¡El bucho está comprometido! Le di ¿Por qué no le estoy haciendo nada? ¡Claro! I'd like to proceed forward, sir We need to be sure Just be careful, Rivers ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias! la escopeta no la quiero tampoco tengo espacio ¿no? no, es que no tengo espacio para nada cuaderno, nota codificada 1, mira, hemos leído la 2 antes de la 1 el tío Bob viene para llamarnos a un partido el miércoles, hay que recoger las entradas en la oficina al final de la calle ten cuidado con el coche de policía que haya aparcado afuera en el coche de Bob no hay mucho sitio, así que no lleves mucho equipaje, solo una bolsa última oportunidad para ver un partido antes de que acabe la temporada está claro, esto es un mensaje, lo que dice ahí, es un mensaje codificado vale, es un mensaje codificado de la gente que estaba aquí antes pues ya está todo mirado ¿no? ah tengo que ir a cementerio entonces ah no sé si me estoy dejando algo atrás no esto que son esto que son tiene 808 ahí viene otro no 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 Vale, aquí hay un edificio que no sé si he entrado. A ver. Cerrado por el otro lado. No estoy seguro si he entrado aquí. El superviviente, nueva misión. ¿Este será la ninja que se perdió? No, no creo. Eso no tiene sentido. ¿Dónde estás? ¡Está aquí! ¿Me escuchas? Oh, mierda, 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 mierda. Estaba imitando la voz. River, get out of there. Tengo que. Ah, fallé. ¡Como aquí! Ah, no te da que. Bueno, al menos puedo escapar. A ver. Pero me lo voy a cargar. A este me lo cargo. Por engañarme. ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? Casi, casi te tengo. Ya está, listo. Ya está, listo. Mira, y sigue, sigue con la voz del niño Ya está, se acabó Ah mira, puedo grabar Vale, ¿a dónde íbamos? Al cementerio, ¿no? Sí Cierto, a ver, todavía no he gastado la habilidad No me acuerdo que iba a usar ahora Voy a usar esto Ay, ay, ay Ajajá, no pudo saltar Ay, ay, otra Vale, esta parte la limpié ya No sé si dejé alguna mina Por aquí No, por aquí no Por este lado El cementerio Vale, estos son los T-808 Los que tienen lanzallamas Ah, venga Es que llevar una bomba a la espalda Es una tontería ¿Cuántos hay de estos? Vale, ya está Creo que no hay ninguno más Por lo menos por aquí Vale, se supone que tengo que investigar el cementerio ¿Para qué? No, no lo dice aquí ¿Estarán aquí? Ah, mira, este Toma Ah, es verdad Vale, Revers Vale, alguien está escondido dentro de la town Pero lo voy a dejar ahí un rato Mientras yo investigo todo esto Se va a quedar ahí aguantándose Que aguante la respiración Va, ya está Venga, vamos a ver quién está dentro No creo que haya un Terminator Un Terminator tosiendo Igual que la niña Vale, suponga y impedir que maten a este tío Y no me extrañaría que este tío fuera un batata Y ve, lo de siempre Lo de todos los juegos esto Hace lo que le da la gana En vez de estar detrás de mí escondido No Sale corriendo Y le da igual Que lo puedan pillar Le da igual todo Mira, ahí está Pss Te van a pillar toctolaba No vayas por ahí Ah, ya están Que acabo de tirar algo No, 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 no Ah, quién ha puesto el botón de curarse al lado del de lanzar granada Menos mal que no estamos lejos Venga, vete ahí Yo me los cargo tranquilamente Vale, que acabo de ir No, 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 no Oh, qué puntería tienen Ya está aquí No, 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 no No, 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 no Ah Faltan dos Ah, ese Ahí está Falta uno y está tirado A ver, ¿dónde estás? Listo A ver, ¿dónde se ha ido este tío? Ha salido corriendo, ¿no? Follow me We need to get that man to safety I've set up an evacuation point this way Terminators, you stay behind Rivers, on me Please God, don't let them die I don't want to be left alone anymore Solo hay uno Ah, ya me estrella va a mí There we go No, no і Vale, munición tengo, cada vez tengo más. ¡Ah, s***! ¡Let's go! Evans, Faro, we got the package. You're clear to evac. Copy that. We'll be heading out soon. I'll just set a couple more explosives as a parting gift for Skynet, and we'll be on our way. Ok, Rivers, I'll take that man out to safety. If you need some time to look around, then this is it. No, 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 no. No quiero echar ningún vistazo, yo creo que ya me he visto todo el mapa entero. Let's move out. Así que no, nos vamos. Llegamos a Bakersfield y encontramos a la persona que envió el SOS, Anselmo, uno de los habitantes desaparecidos de Norbridge. Lo hemos rescatado y esperamos que nos pueda decir información sobre el paradero de los que faltan. Tal vez aún podamos ayudarlos. They look just like you guys. Same uniforms, same weapons. We thought we were saved. But they led us to transporters that took us straight to a Terminator factory, with production lines churning out hundreds of them a day. So our missing people are still there. Some? Most of them are in a work camp set up not that far from the factory. Where's that? Further north. How far? I couldn't see. It was dark. It was hard to tell. You know what I'm asking? Was it behind the annihilation line? Yes. Yes, it was. Shit. I haven't seen anything like it before. They torch everything in their path. I snuck past it after I broke out of the convoy. The ground was so hot, it melted the soles on my shoulder. Did I hear that right? We're crossing the annihilation line? That wasn't part of the plan. It was supposed to be a quick recon mission. I haven't decided on anything yet. We're severely unprepared. Are you sure that's where they are? What's up with him? I don't... I'm not sure. Sir, we have to consider falling back. I've noted your concerns, Corporal. But ultimately, I'll be the one making that decision. Now, I need some time to think this through. For now, Pharaoh, set up the perimeter. Evans, you're first on guard duty. Let's clear our heads. Let's clear our heads. Llegando al límite. Hay que informar a Reese. A ver, primero. Estamos en un sitio nuevo. Una nueva base. Así que vamos a ver si puedo... Como siempre tengo el inventario lleno. Si puedo vender algo. Aquí. A ver, está claro que este... Si, este lo voy a vender. Los cartuchos también. No sé si quedarme con este... Con el rifle de plasma este. Cargador ilimitado. Aunque el fuego continuo sobrecalienta el arma temporalmente. Mmm. No está mal tener un arma con munición ilimitada. Pero claro, ya tendría dos armas de plasma. Me la voy a quedar por ahora. Vale, tengo otro punto de habilidad que... Mira, voy a activar una nueva fila de la mochila. Ahora tengo más huecos. Bueno, vamos a hablar con Ferro. No te parece tan feliz en lo que está pasando. ¿Por qué me gustaría? Te escuchaste, Reese. Sabes lo que significa. Estamos encerrando la línea de la anihilación. Y por qué? Para terminar una misión que no tiene sentido. ¿Te escuchaste? Nos vamos a ir a la gente que se ve como nosotros. ¿No es exactamente lo que dijo esa nota? La que encontré en Northridge. Nos estamos en la cabeza. La equipo debería siempre venir primero, no la misión. Eso me enseñó lo que la resistencia me enseñó. Y sé que no soy el único que se siente así. Te lo también. La H.K. en Bakersfield nos dio muchas problemas. Y te cuidaste de eso porque eso es lo que una equipo hace. Nos miramos por uno de los demás. Sí, vamos a hablar con Ferro. A ver, ¿dónde está? Aquí. No, a mí tampoco me gusta. No parece que nadie está feliz con lo que está sucediendo aquí. Excepto por Rees, por supuesto. Se parece que podría dar una mierda. Es demasiado early para empezar a preocupar. Rees no ha decidido nada sobre el camino de la anihilación. ¿Sabes lo que más está quedando quieto? ¿Cómo que nuestra asignación anterior era estúpida y obligada a fallar? ¿O cómo realmente es tan malo que estamos en las estrellas solo horas después de que nuestra equipo se desimitó? Él no ha mencionado a Brooks, Johnson o Yang. Él no ha mencionado a ellos una vez, como nunca existen. Ferro. Lo siento. No debería estar en la cara de ti. Vamos a hablar. Sí, vamos. Esos eran los soldados que murieron durante esa misión, ¿no? Sí, sí. Excepto no eran los soldados, no para mí. Ellos eran mi familia. Ellos prácticamente me acercaron. ¿Cómo? Me he enlistado cuando era 11. Estuve asignada a este equipo de cuatro chicos a los que estaba absolutamente intimidado. Estaba tratando de jugar al chico duro en frente de ellos, ¿sabes? Constantly trying to impress a ellos. En el final, me hubiera sido una fuente de intercambio para ellos. ¿Qué harías? ¿Tú? ¿Reese era una de esas personas? Mira. ¿Reese es una de esas personas? He was. Bueno, I hope deep down he still is. La reese that you've met es no la reese I knew. That one always had time for his teammates. The man leading us now thinks only about the plan. But, yeah, he used to be part of the team. With the four of them, I was happy. First time in my life, I had someone looking after me. That's what I imagine having a family must be like. Now I'm starting to think that if I get killed, Reese won't even care. He can't look me in the eyes. Hasn't said my name this whole time. It's always corporal, like he doesn't know me. I'm sure this is just a way he's handling what's happened. It'll change. I really hope so. Anyway, thanks for letting me vent. Sometimes that's all it takes. Habla con Reese. Rivers, can I have a word with you? Sir. I wanted to ask your opinion about what we've heard today. What do you really think happened at Northridge? Do you think that some rogue resistance squad cut a deal with Skynet? Decided to deliver an outpost full of civilians in exchange for some special treatment? Or maybe you have a theory of your own regarding what's happened. Or maybe it's Terminators. Infiltrados. Ya hemos visto que se parecen mucho a los humanos. To me, this looks like the job of Terminators. This is what the infiltration units were made for. We're just now seeing what they're capable of. I was afraid you'd say that. I trust your judgment. You had the most experience with them. Is that all, sir? One last thing. We all know what the deal is with the T-600s. They're easy to spot and their rubbery mugs are not fooling anyone. But what about this new model? I'm asking you because you're one of the few people that got a look at them up close and lived. So, do you think you would know if you were talking to a Terminator? Eh, no lo sé. Ah, pues no lo sé. To be honest, I'm not sure, Sarge. I'm not an expert. I've only encountered one. That I know of. That's what I'm afraid of. Thank you for being straight with me. That's it for now. Sarge, actually, I've been meaning to tell you something. I think you should talk to Corporal Farrow. It seems to me that she hasn't fully recovered from your previous assignment. I understand. Unfortunately, that'll have to wait. There's still a lot of work ahead before we move out. I don't mean to step out of line, sir, but that may be part of the problem. I see your point, but I can't risk the safety of my team. Preparations have to come first. You can take a break now, soldier. You did a hell of a job today. Descanso un poco. A ver, ¿dónde? Aquí mismo. Aquí mismo, en medio. Las pruebas parecen indicar que unos infiltradores que se hacían pasar por soldados de la resistencia fueron los que llevaron a los habitantes de Norbridge. Anselmo dijo que iban con nuestros uniformes y nuestras armas. Que no se les podía distinguir de un soldado de la resistencia común. Tal vez por eso se comporta tan raro con nosotros, pero ¿podemos confiar en él? Bueno, espero que el Anselmo este no sea un Terminator también y nos esté llevando una trampa. Sería una buena trampa, ¿eh? Bueno, el Anselmo no era un Terminator. Acabó a aplastar ahí. ¡Suscríbete! Find some cover Why the hell didn't my explosives go off? How about we worry about that later? Contact! Ah, fuck! Alright, everyone on me! Rivers, get that door open! That thing was an HK centurion How the hell do you know that? I saw them work on it when I was at that camp So, another of their weapons has come online We're in deep shit There's more, spread out! Armored spider, 12 o'clock! Whoa, scratch that! Everyone focus! Next time that could be one of us What the fuck are you doing? There they are! I've dropped them! Get in trouble! Come out! Así no Watch your back! On the heavy fire! ¡Suscríbete al canal! 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 Demasiado adelante. Tengo que quedarme más atrás. Feral, fokus en esos luchos, ¿entendrán? Sí, señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Enemy de la oficina! ¡Achá! ¡Fuck! ¡Estamos en problemas! ¡Tengo esto! ¡Felicina! 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 ¡Metal! ¡Felicina! ¡No, ya está! ¡Supresión, ¡Felicina! ¡Damn it! ¡Covering fire! ¡Clear! ¡Clear! ¡Centurians, back! ¡Through that building! ¡Out of here! ¡I see them! ¡Get in trouble! ¡More drones! ¡No, no! ¡Stay low! ¡We're getting in trouble! ¡Felicina! 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 ¡Suscríbete! ¡Felicina! ¡Felicina! ¡No, no! queda la araña nada más i always have watch out i'm getting tired of this ah tarde no me puedo ir tan adelante watch out i'm getting tired of this shit give them hell ah i'm getting tired of this i'm getting tired of this running low on ammo Si no me puedo para recoger munición, no sé si se me va a acabar. A ver, ¿qué queda? ¡Uno! ¡Ah! No puede ser. No me puedo fiar. En cuanto me levanto, te acribillan. ¡Ah! 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 30 segundos de camino. ¡Nos vamos a conseguirlo! ¡Ah, mierda! ¡Aquí está ahí! ¡No parles! Hay otro. Skynet nos tendió una emboscada. Anselmo ha muerto y el resto escapamos a duras penas. Si ya solo conseguimos salvarnos por los pelos, ¿de verdad tenemos alguna posibilidad de atravesar la línea de aniquilación? Creo que es lo único en lo que pensamos. Después de todo, ¿qué sentido tiene meterse en las fauces del lobo? No ayudaremos en esta guerra si acabamos muertos. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Es todo esto realmente vale, John? Sergeant, quería hacer una solicitud oficial para una demotación. No hay necesidad para eso, Feral. Las minas anti-tankes que he instalado no funcionaron. Me siento responsable. No es tu culpa. No debería haber sucedido, porque no deberíamos estar aquí en el primer lugar. Simplemente, soldado. Sergeant, vamos a cruzar la línea de aniquilación, y me gustaría saber por qué. Porque has sido elegido para esta misión. Eso debería ser suficiente para ti. Con respeto, señor, no es. ¿Hay algo que todavía no sabemos? ¿Qué es tan especial de esas personas? ¿Qué es tan especial de esas personas? ¿Es todo lo que todos se sientes? Kyle, hay más. ¿Qué? 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 ¡Ay, no murió el padre! ¿Tienes preguntas sobre la misión? No. No, señor. Bien. Vamos a salir en un par de horas. Puedes descansar. Uff, esto lo cambia todo. Vale. Tengo un par de puntos de habilidad. Vamos a ver. Ya que me están matando tanto. Ay, lo de explosivos tampoco es tan importante. Vale. Comprueba cómo le va al equipo. Pues... ¿Dónde está? No, aquí hay una. Ay, este está durmiendo. No, no. No, no. Vamos a salir, Rivers. Incluso si significa cruzar la linea de anihilación. Eso es bastante algo de noticias, Rivers. No puedo imaginar lo que está pasando en tu cabeza. ¿Cómo te sientes? Me sorprendido, por lo menos. ¿Y tú? Se va a ser difícil, y no quiero dejar a nadie en peligro. Voy a parar de ahí. Ahí está. Ya está, ahí está. Yo estaba luchando toda mi vida, y nunca lo sabía realmente lo que estaba luchando. Ahora, finalmente tengo una respuesta que me hace sentido. Mi padre. La familia actuala. Eso es algo que le va a luchando. Y vamos a entrar en back, Rivers. Las cosas que hago para hablar con mi padre. Incluso si fuera solo un momento. ¿Qué darías tú? No lo sé. 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 Lo llegará a ti. No lo sé. ¿Has hablado con Reese? No lo voy a preocupar. Solo mira la locura que tiene que lidiar con él. Le daré espacio. Probablemente hablaremos cuando lleguemos de la misión. Y ahora, bueno, este no puedo hablar. Aquí hay una nota. Diarro de Ferro, el segundo. Diarro de Ferro, segundo. Te limpias la mierda del zapato solo para pisar otra justo después. ¿Es solo mala suerte o el universo intentando mantener una especie de equilibrio endemoniado? ¿Para qué pregunto siquiera? Por fin empezamos a hallar respuestas sobre por qué estamos aquí. Pero ahora vamos a adentrarnos más en el infierno. Y todas mis oportunidades de encontrar un repuesto para mi pedernal se quedan en nada. Ya puedo oído. ¿No tienes cosas un pelín más importante de las que preocuparte que tu cipo? Joder, es la noche antes de cruzar la línea aniquilación. ¿Qué diría River si supiera que estoy pensando ahora mismo? Hostia, necesito dormir. Pero, ¿hacerlo con este silencio tan ensordecedor que me perfora los oídos? Otra noche más así. Y me veo suplicando por los ronquidos de Johnson otra vez. Y con este no puedo hablar. Y supongo que me quedará hablar con Rhys. Deberías haberme hablado de mi padre. Deberías haberme hablado de mi padre. Deberías haberme hablado de mi padre. Deberías haberme hablado de mi padre antes. No puedo riscararte de que te quedara demasiado emocionalmente involucrado. Las vidas de la gente dependen de que quedara enfocado, soldado. El suceso de nuestra misión es todo. Es todo lo que importa. Deberías haberme hablado de mi padre. Sí, señor. Entonces, ¿cuál es el plan? Anselmo mencionó dos objetivos. Empezamos con la fábrica de Skynet. De hecho, eso significa que debemos cruzar la linea de Annihilation primero. Parece mucho para un equipo de cuatro personas. Sí. Quiero que cada uno de nosotros tomara un sector sobre la linea de Annihilation. Una vez que estamos allí, nuestra responsabilidad será causar lo que más daño posible. Quiero que Skynet se vea. Cuando se vea, nos enviará el reenforcimiento de la fábrica, dejando el lugar sin protegerse. Eso es donde nos regruparemos antes de salir de nuestra gente. Sé que estoy preguntando a ti mucho, pero no veo alguna alternativa. Todos sabemos el riesgo, señor. Y estamos preparados para tomarlo. Estoy seguro que todos lo hacen, Rivers. Pero eso no cambia el hecho de que yo soy el que te preguntara a la linea de Annihilation. Es una buena llamada, y estoy feliz que no soy el que no lo haga. No serás sorprendido si no eres completamente confortable en hacerlo. Deberías honestidad, Rivers. Pero si pudiera hablar libre, tendría que decir cosas que un soldado no debería escuchar de su comandante. ¿Seguro que Skynet morderá el anzuelo? Hay alguna posibilidad de que sigan vivos. ¿Otra vez a descansar? ¿Otra vez a descansar? Estamos en una trayectoria de colisión con la linea de Annihilation. Detrás de ella solo hay muerte y ruina. Pero si hay la más mínima posibilidad de rescatar a mi padre y a los habitantes de Northbridge, de aquel infierno tenemos que cruzar. Aunque parezca una sentencia de muerte. No. 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 Es... Theree她 oficinaj. No. Decide de. No. Por favor. No, no. O Jesús. Sí. 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 Sí, señor. Entonces, vamos a salir. Todos en posición. Quiero a todos nosotros encontrar un target. Algo que obtenerá la atención a Skynet, y luego destruirlo. Sí, señor. Vamos a trabajar. Rivers, una otra cosa. ¿Misión secundaria? Sí. El sargent de Rhys mencionó un refugio de la Resistencia que estaba abandonado por aquí cerca. Podría ir a comprobarlo rápidamente. Puede que haya algo útil allí, o algo que no nos conviene que encuentre Skynet. Encuentra el antiguo refugio de la Resistencia. Y está... Aquí. Tampoco parece estar muy lejos. ¿Qué es eso? Wow. Sir, I found a target, but I don't think I've got enough explosives to make a dent in it. Take a picture. I want to see it. Send in the picture now. I see what you mean now. You have to find out what they're using it for. The computer in the nearby outpost should give us some answers. What about the excavator? Find a way to destroy it. You mentioned an old resistance shelter. I'll see if there are any explosives left that I could use. That looks like your best option. Over and out. Vale, tengo espacio, sí, en el inventario para guardar explosivos. Bien, supongo que tendré que ir por aquí. Y habrá alguna entrada para llegar hasta aquí. Bien, supongo que tendré que ir por aquí. Siempre me pasa lo mismo. Pero es que tengo que librarme de las minas estas. Sí, hay un camino directo hasta allí. Arañas. Bien, supongo que tendré que ir por aquí. 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 Me marcan objetivos por aquí, pero no veo a nadie. No. 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 Otra mina. Ah, como odio las minas. Ay, varias. Siempre me pillan Vale, por aquí Por aquí están las dos misiones La principal y la secundaria Doors wide open Ahí están los explosivos Vale, ya que estoy aquí Miraré la misión principal A ver si no tengo que volver después Instrucciones de los explosivos Pensé que lo mejor era desconectar los detonadores Ya hay suficiente tensión sin tener que añadir además una bomba activa Todavía quedan unos meses para el 4 de julio Cuando hayas terminado debes volver a conectarlo todo Voy a irme, así que quiero que te juegues personalmente No designes a otra persona para que lo haga por ti Eres la única persona en la que confío para hacerlo todo como es debido Y es obvio, pero ten cuidado La mayor parte de esta instalación es porquería Pero tenemos que estar seguros De como podamos De que la trampa se activa como queremos Vale, hay una trampa en alguna parte Y no se ha activado Y ya verás como se va a activar A ver, el segundo punto es aquí Pero no veo nada A lo mejor es arriba Ah, no, es aquí Índice del mapa Es esto lo que quería, ¿no? Sí Vale, ya tengo demasiadas porquerías Órdenes de la Junta de Jefes Número 179 Situación Debido a los últimos acontecimientos Es necesario abandonar de inmediato Todos los puestos avanzados de nivel 3 Todas las unidades que se retiren De los puestos avanzados de nivel 3 Deben presentarse Ante la comandante de campo Jessica Barron Y prestar su ayuda en los esfuerzos Para dañar la línea liquidación Puede que se despliegue un grupo de soldados En la zona del observatorio Griffith O SAC Nora Consultar a Nexo BC Que eso es el otro papel que hemos recogido Misión Abandonar y sellar los puestos avanzados tras la evacuación Para impedir que las tropas de Skynet consigan acceder a ellos Ejecución Los procedimientos de evacuación deben realizarse de acuerdo con las instrucciones operativas Consultar a Nexo A Sin excepciones Firmado John Connor Y hay que activar la trampa Vale Pero antes Voy a intentar llevarme todo lo que pueda Oh shit Bueno esto va a llamar la atención a todo el mundo Si Va a llamar la atención a todos Vale Seguimos con la misión principal Que tendría que ir Hasta aquí y aquí ¿Por qué me marca dos lugares? Bueno Vamos al más cercano Ah Cuidado Cuidado A ver Tengo un bar de torretas Pero no creo que pueda llegar las torretas sin que me vean Es imposible Es que están ahí Ah bueno Ahora están más lejos No puedo llegar ahí Ah si si puedo Puedo hackearla Bien Mierda Mierda Vale esto me va a ayudar Esto me va a ayudar No No me puedo quedar ahí La torreta no me defiende tan bien Como yo pensaba Así que tengo que activarla Y como siempre Eh Alejarme lo suficiente Con el rifle de francotirador Hey tú ¿De dónde sales? Este no estaba antes ahí ¿De dónde vas a ir 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 a Me ha visto la torre. 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 Pero al menos no hay ningún Terminator por aquí. Me ha visto la torre. A ver, algo de munición. Me ha visto la torre. Pero estamos justo debajo. No me había ni dado cuenta. Estaba tan centrado en los Terminator esto. Es enorme la excavadora. No me ha visto la torre. 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 Dos minas por aquí, y dos por... Ah, no, aquí hay otra más. ¿Tengo algún señuelo? Tengo cinco. No sé... ...si utilizarlo. No sé... Sí, tiene que ser por aquí. Uff... Hay dos. ¿Pero por qué este no se mueve? T-47, ¿me puedo subir o lo puedo hackear o...? No, no se puede ni subir ni hackear ni nada. Pero está ahí parado. ¿Tiene pinta de que está roto o qué? Es que no sé qué hacer. No sé si dispararle. Está, está ahí. Ah, no te atasques. No te atasques. Vale, vamos a ver. Tengo granada de tubo. No le ha hecho nada. Genial. Así me puedo pasar toda la vida aquí. ¡Tiene jeter la alma! No me puedo pasar. No me puedo pasar. No te atasques. No me puedo pasar sobre qué. y me he quedado encerrado aquí dónde está que odio cuando así no se puede jugar aparece y desaparece a 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 Ya no está otra vez Ahí estás Falta uno, uno más Falta uno, uno más Falta uno, uno más Venga, un par de estos más Ah, me mató, no puede ser Tengo que volverlos a matar los dos Bueno, y a este también encima Tengo que volverlos a matar los dos 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 Ha vuelto a desaparecer Así no Así no se puede jugar Ahí estás Ah, están los dos No, los dos no Y desaparecen los dos No puedes salir de la zona Primero completa el objetivo principal Vale Ah, aquí estás Ah, míralo Mientras Yo creo que mientras no vuelvan Al principio No, no puedo salir Mira, ahí está Claro Claro, pero es que se le disparó ahora Aparece Bueno, también lo puedo usar yo para eso, ¿no? Me puedo aprovechar de esto Bueno, no, no Vale, falta otro. Ah, no, desapareció. Así es imposible. Si disparo tampoco existe, no solo desaparece sino que ni siquiera existe. No puedo. Ahora no puede girar, no sé por qué, pero ahora ni siquiera puede girar. El problema es que si no lo veo de frente no le puedo disparar. Así es demasiado lento. Demasiado lento de esta manera. Venga, date la vuelta. No. 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 No puedo salir, dice. No sé por qué. A ver, a dónde tengo que ir ahora. Por aquí. No. 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 Hay otro que desaparece No puede ser Está aquí Vale, ahí hay otro, hay unos cuantos Lo que no veo son torretas que pueda hackear Vale, vale, vale Vale, vale Vale, ahí viene otro Ey, 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 no le das No le da No se lo está clavando porque Puedes hacerlo Ah, qué tonto eres Ah, desde cerca Qué difícil es darle desde cerca con el rifle de francotirador Ah, qué difícil es darle desde cerca con el rifle de francotirador Vale, yo creía que había algún Algún otro terminator por aquí Pero no, creo que me los he cargado todos ya Si, bueno, no, 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 no No, 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 no Sí, no, 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 no Sir, he neutralizado Mis dos principales Muy bien, River Si necesitas tiempo para terminar los objetivos secundarios, puedes seguir hacia el punto de extracción. Te encontremos en ese factor. Todo esto se termina pronto. Ametralladora de plasma. La destrucción de un terminal de ruedas cerca está casi terminada. ¿Quieres hacer algo sobre eso? Sí, señor. Proceda como se ve bien. Me la puedo llevar por ahora. A ver cómo es. No está tan bien. Es mejor esta. Sobre todo porque no gasta munición. No. 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 de las dos salidas. El plan del sargento Riz funcionó. Skynet ha retirado de la fábrica una parte importante de su cuerpo de seguridad. Ahora tenemos la oportunidad de aproximarnos. No puedo dejar de pensar en mi padre. En la última vez que nos vimos. Pero sé que no es el momento para eso. Debo concentrarme en la misión y prepararme para lo que aguarde allí. Todos están aquí. Bien, esto es todo. Es el fábrica donde mantienen los prisioneros. Parece que Skynet tomó el guión. Ellos cambiaron sus fuerzas de seguridad. ¿Qué te digo? Skynet es solo un pedido de software de computador. Podemos usar eso contra ellos. El plan es simple. Nos infiltramos el edificio de la fuga y aseguramos los prisioneros. Una vez que nos encontramos las personas que nos buscamos, nos dejamos. Rivers, quiero que nos arregregamos lo que queda de sus pruebas. Marka los termines restos para que Evan se deshacen. ¡Mira a eso! Estoy en posición. Asignar objetivos a un francotirador. Ponga tu objetivo en el centro del campo de visión y pulsa E para asignar el objetivo. A ver... Solo dos, todavía más. Que raro. Aquí. ¡Gracias! Step back. We're going in. Keep sharp. Danger ahead. G-47, up there! Ah, tenía que haber entrado. Ahora es muy complicado llegar. Keep firing. Stay down. Hold them off. Goddamn, piece of junkie. Habits! Jettles. Fucking shit-hands. There they are! On ammo! Contact! Drones. Fire them out. On it. Running low on ammo. Ah, fuck. Under heavy fire. Stay down. Turn fire. Give them out. I've got this. Ah, todavía este está aquí. Now, while it's free booty. It's wrapping up. Come on. Ah, fuck. Press the fire. They're coming in hard. Bueno, al menos este no desaparece. Stop your battery. Eyes open. Enemy in the altar. Goddamn it. I'm hit. I'm hit. We're getting pummeled. Here they are. Come on. Under heavy fire. Keep your hands down. T-47 is down. Vale, la torreta. No se si voy a poderla hackear. Let's go. vale a ver munición necesito munición que estoy gastando un montón de ellas no está mal bueno aquí aquí hay munición dónde estás y por aquí también ya no ¡Cover! ¡Vamos a la frente! ¡Vamos a la frente! ¡Nos tenemos que seguir adelante! ¡O nos mantiene los prisioneros en el fondo! ¡Terminators! ¡Un otro turret! ¡Suscríbete! 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 ¡Holy shit, Rivers! ¡Good job! I know these signs. We're close. Fuck me, is that...? Yeah. La Trituradora. Keep your eyes open. There's no one here. Reese. These cages are empty. There must be more. We have to keep going. Reese! Let's go! Contact! Let's go! Come here! Oh! We're coming alive! Uh! Come here! ¿Cuántos quedan? Un par de ellos por aquí ¿Qué están haciendo los otros? Solo queda uno nada más Más Up there Rivers, take it down Keep your heads down Stay low Under heavy fire Ah, ese no le di Vale, me queda el que está ahí arriba nada más Incoming! Evans, cover We're running low on ammo Open Ah, sí, no Pague We're running low on ammo Evans, coverings fire ¡Suscríbete a mi lead! ¡Holy f***! ¿Cuántos hayan? ¡Están aún en la línea! ¡Suscríbete al canal! ¿Hay que abandonó mi mismines? ¿La mejores que設 parkas en el hideout? ¡No se salió con esto! Esto continúa ahora. ¡Es todo aquí! Aquí. Evans no estaba presionado en el campo. Él estaba en una asociación de investigación. Él usó su propiedad para crear un nuevo tipo de unión de infiltración. Pero... Pero ¿cómo lo sé? De John Connor. No quiero creerlo. Pero hasta ahora todo lo que Connor ha dicho ha llegado a la verdad. ¡Eso es imposible! Aquí dice que la implementación de Cyberdyne Systems Model 102 está terminada. ¿Qué significa eso? Que no tienen ningún uso para esas personas. ¡Tenemos que mover! Han movido a todos los prisioneros a ese segundo lugar. No encontramos ninguno de ellos aquí. ¿Entonces por qué estamos moviendo adelante? Porque tenemos que destruir a esta mierda en la tierra. Exacto. Tendría que destruir este sitio. Es lo más correcto. Lo más lógico. La producción producción de T-800 está en vivo. ¿Cómo podemos enfocarnos en los que nos disparan? 12 o'clock. Hay más de ellos en el otro lado. ¡Nos están subiendo! ¡Eyes abiertas! ¡Eyes abiertas! ¡Eyes abiertas! ¡Eyes abiertas! ¡A Atlas! Así no acabaremos nunca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ey! ¿Quién me está disparando? ¡Suscríbete! 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 ¡Under heavy fire! ¿Qué me queda? ¡Uno! ¡Suscríbete! ¡Hay un computador que opera el laser! ¡Oh, I see it! ¡Over there! ¡Rivers, get yourself up there! ¡We'll secure the perimeter! ¡It's too quiet! ¡This is making me nervous! ¡Behind you! ¡Rivers, what's your status? ¡Still looking! ¡Radio in as soon as you found that computer! ¡Yes, sir! Ah, pero me van a aparecer, ya verás. No va a ser tan fácil. Van a aparecer más terminator por aquí. ¡Ah, shit! A ver, puntos de habilidad. Tengo tres. No sé si... A estas alturas del juego me sirve de algo. ¡Rivers! ¡We're pinned down over here! ¡I'm almost there! ¡I can see the computer! ¡Ah! ¡There they are! ¡We're heading to trouble! Barriers are down. ¡Muy bien done, Rivers! ¡Now get down here! ¡We need to go! Si me tiro desde aquí, no sé si me mataré. ¿Dendría que...? No, bueno. A ver, a ver. Está muy alto. Nah. No se muerde. No le pasa absolutamente nada. Si eso es una puerta. Si eso es una puerta... Imagina lo que habrá detrás. ¡Rivers! ¡Rivers! ¡Suscríbete los explosivos! Esa es una. Y otra. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. All right. We need to get some distance between us and that generator. Let's move. ¡We've stayed here long enough! ¡Rivers! I think we're far enough. Do it. Detonating in three, two, one. We'll make it. We're almost there. Se podría haber alejado un poquito más. Through the main gate. Por poco no salen vivos. Los prisioneros han desaparecido. Se los llevaron al norte, a un campamento. Y no saldrán de allí sin ayuda. Se han completado el modelo 102. Eso quiere decir que Skynet ya no necesita a sus conejillos de India. Para los habitantes de Northbridge eso solo puede significar una cosa. Que se deshagan de ellos. Hemos de encontrarlos y rescatarlos antes de que sea tarde. No saldrá. No saldrá. Eso no ayuda a nadie. Otra vez hablar con todo el equipo. No saldrá. No saldrá. Sí. No saldrá. 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 Vale, Rivers. A ver, ¿qué puedo vender? Esto lo voy a vender. Misil guiado por láser. Esto... Me lo voy a quedar. Creo que es lo único que puede destrozar a las naves. Y todavía no me he cargado ninguna. Pues aquí hay un lanzamisiles que podría comprar. Es que me apetece cargar. una nave de esta, estoy harto de ella. ...es que... ...intimidante. Las personas me encuentran intimidante. Lares todo lo que quieras, pero la vida después de regresar va a parecer muy diferente. Tener la seguridad de Brass va a ser un dolor más grande en la cabeza. Sí, imagino que vas a tener muchos looks. Huh. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya he visto. Ya he visto eso. Ya he visto ese mirad el día que nos llevó a liberar de esa área. Estaba en una caja, con miles de personas, estando de lado a lado a lado. Y de repente, empezamos a escuchar un ruido. Blasas de un arma de plasma, llegando a la distancia. ¿Qué crees que era? Estaba seguro de que empezaron a exterminar las cajas, uno por uno. Y era solo un tiempo antes de que era nuestro turno. Luego, escuchamos a alguien llenar. Seguimos que era una unidad de comunicación. Y entre los soldados, ahí está él. John Connor himself. Él abrió la caja, y nos empezó a llenar. Y luego, algo sucedió. En una sala llena de gente, llenando a la alegría. Conor me perdió. No me entiendo. No me entiendo. No, 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 no. That's actually why I wanted to meet him. I wanted to ask him if I was just imagining things. I guess I've got my answer. Never in my life did I feel so helpless. I was boiling with rage. So on my way out of there... You smashed a Terminator with your bare hands. Yeah. That's a lot to process. I need some time to think this through. Thanks for the talk, Rippers. I can't believe it. Outsmarted by an outdated piece of fucking junk. A computer program older than any one of us. We need a break, Sarge. Might as well. Seems that all this time spent on coming up with a plan is getting us nowhere. You want to join me? Yes, of course. Yes, sir. The Dark Years. That's what Connor calls it. What we're living through right now. At least I hope it means now. If the Dark Years are still to come... Does he always speak in code? I guess he does. I don't understand half of the things he tells me. Even worse, he makes me memorize things that make no sense to me. Messages to people I've never even met. It feels like he's putting me through tests. You know? Preparing me to be part of something. Some grand scheme. So, why do you trust him? There used to be a simple answer to that question. Connor saved me. Taught me how to fight. For a moment, I was even naive enough to think that he prepared me for everything that's out there. He gave me hope. And I used to be enough. And now? Now? Things are different. I've lost most of my previous squad. And I've put the new one in danger by crossing the annihilation line. What the hell is all this for? I envy you, Rivers. You've at least got something to fight for. Hmm, lucharé por todo. I'll do everything to get my father out of there. But I'll fight for the lives of the other prisoners with the same command. How did I know you'd say something like that, Rivers? That's not all, Sarge. That Terminator factory that we just destroyed, it couldn't be a coincidence. What do you mean? I think Connor knew what we would find there. He knew about Evans' role in this whole operation. He certainly knew about mine. He sent us here for a reason. That does sound like something Connor would do. I believe there's a place in this whole puzzle for every one of us. Funny. For someone who believes there's no such thing as fate, Connor likes to watch things happen exactly as he intended to. Unfortunately, those things sometimes come at a cost. But I don't think Connor would put you through more than he thinks you can handle. Damn it, Rivers. It shouldn't be your responsibility to talk your commander off the ledge. We all need a break sometime, Sarge. You may be right. Thank you. I needed a fresh perspective. Now, if you don't mind, I got something to do before we leave. Prepare gear and ammo? No. I need that word with Pharaoh. It's been long overdue. Vale, ya solo nos queda ir al último sitio. A ver si allí están... La gente secuestrada. Yo espero que sí. Diario de Pharaoh 3. Ya no pego ojo. Me ofrecí para hacer el turno de Rhys. Pero parece que él también sufre de insomnio. Así que ahora estamos los dos despiertos y sentados en silencio. Pero en un silencio amigable. Ah, mierda. He manchado la página. Es combustible de mechero. Así que las páginas van a apestar. Ah, sí. Tú no lo sabías. Evans consiguió afanar un pedernal para mí. Lo sacó de un mechero de mierda que encontró por ahí. Resulta que vale. Pero cuando estaba rellenando el mío derramé el líquido por todas partes. ¿Qué manazas tengo? Es el equilibrio del universo otra vez, ¿no? Lo que me pregunto es cómo Evans sabía que necesitaba esto. La verdad, nuestro pequeño grupo de marginados empieza a parecerse a un equipo de verdad. Hemos tenido que pasar un infierno para conseguirlo. Pero joder. Ha merecido la pena. Solo por volver a sentir que formamos parte de algo. Descansar. Bueno, al menos esto es una cama. No está tirado en el suelo. La gente de Northbridge sigue con vida. Con vida. De verdad puedo reunirme con mi padre. Solo queda esperar lo mejor. Hemos de luchar mientras haya esperanza. Tenemos que acabar la misión por John Connor y por quien siga con vida. Él cree en nosotros y nosotros en él. Somos la resistencia. Y más le vale a Skynet creer que nos vamos a resistir. Vale. Campamiento de prisioneros de Skynet. Y más le vale a Skynet creer que nos vamos a resistir. Yo soy un plan de annihilación y no puedo proteger a ti de lo que está ahí. Eso solo es suficiente para liberar a ti de tu responsabilidad. Si quieres dejar, diga la palabra. Pero si decidís dejar, puedo promover que me voy a luchar con vosotros a lo que pasa. Así que aprovechamos tu tiempo. Kyle. Estamos quedando. No importa lo que. Eso es lo que podemos ir. Grabamos tu equipos. A ver, voy a... A ver, a ver, a ver... Vale, a ver, si pillo uno, voy a intentar cargarme uno. A ver, si se acerca. ¿Y esta gente? ¿Qué pasa aquí? No, no, no hay más. No hay más. La razón por la que nos rompimos es porque nos escuchamos que Skynet comenzó a ejecutar a todos. Y sector A fue el primer que ir. ¿Qué? No estoy seguro si hay alguien que hay que salvar. No hay más. 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 Ah, me estoy quedando sin... Me estaba quedando sin ningún sitio donde huerecerme. Desde el coche, a lo mejor es más fácil desde aquí. ¡Ahí están! ¡Ahí está! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡Estamos en problemas! ¡Estamos cerrados! ¿Qué hacemos con esas personas? No podemos simplemente dejarles. Voy a traerlos a la seguridad. Te necesitas seguir. ¿Vas seguro? No te preocupes conmigo. Solo iré. ¡Evans! ¡Gracias! ¡Gracias, Rivers! Espero que encuentres él. ¡Rivers! ¡Nos tenemos que ir! ¡HK! ¡Line in! ¡Cuidado! ¡T600! ¡Felicen! ¡Ah! ¡Tú muchos de ellos! ¡Tú muchos de ellos! ¡Vamos a traer esos números! ¡Rivers! ¡Line a los T-800! 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 ¡Ah! ¡F***! ¡AW! ¡Sólo! ¡Cuidado, los T-800! ¡IfÚ! ¡Puagen! ¡No estás tú! ¡Puagen, Martín. ¡T EA juve! ¡Si tuve miras! ¡AW! ¡Ya t-800ゥ! ¡Ya t upgrades! ¡Puagen, c Sílvleanos! Solo que me queda un misil nada más. A ver, voy a poner este aquí mejor. Se van quedando poco a poco todo el equipo por el camino. Cada vez somos menos. No, no, no. 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 A ver si me puedo quitar a esto. ¡No! Ah, no, no puede ser Y no tengo donde refugiarme No puedo escapar No hay ningún sitio donde pueda refugiarme ¿Por qué? Mira, aquí hay un... Vale, vale, vale Más... Más misiles, ¿no? No hay ningún sitio donde pueda refugiarme Venga, creo que con uno más... Vale, pero llevar dos lanzamisiles no tiene sentido Supongo que te seguiré teniendo... Sí, sigo teniendo los misiles Me quedan seis Con seis me puedo cargar al menos otro... Otro bicho de estos voladores Vale, a ver, ¿quién ha dicho eso? Aquí You need to get to the evac point Thank you Thank you Thank you ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 las minas quiero quitarme las de encima antes antes de pasar hay un montón vale por aquí no parece que haya ninguna pero por este lado hay un montón no ¡Ay, esa no! ¡Ay, esa no! ¡Se me escapaba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete de nosotros! ¡No, no, 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 no! ¿Le puedo clavar un cuchillo? Ah, me ha pillado. Vale, aquí me quedo en un sitio más, sí. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Evans, nuevo plan! ¡Nos tenemos que cambiar el lugar! ¡Nos tenemos que perder ese tanque! ¡Copin! ¡Vamos a acercarte a ti de la otra parte! ¡Vamos a ir adelante! ¡Ajamos adelante! vale pero ya que estoy aquí es arriba vale a ver que decía de un tanque es una misión secundaria o que no 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 Vale, ¿alguno más? No. Vale, vale, vale. 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 Que se vaya. Son un montón. No sé si me han pillado a mí, pero a Riz no. A ver, yo a esto me los puedo cargar. No, no puedo hacer eso. Tengo que dejar que pasen. Lo cual no tiene sentido, porque me los podría cargar perfectamente. Y quiero cargármelo. Pero no puedo. No me deja. Pues nada, dejaremos que pasen. Watch out. T-800 patrol in front. We have to wait it out. Stay low. Ni siquiera está vigilando su espalda. O sea, cualquiera de estos se da la vuelta y lo pilla. Slow and steady. It's clear. Here, let's go. Keep your eyes open. HK, flying by. I hear it. Nice and easy. This is it. T-47. I've got a visual. There's enough room to sneak past them. Careful. Alas, hay un montón Vale, a ver si los prisioneros están aquí y están vivos Ahora sí, se puede disparar ya Clear This way Down here Pues sí, están vivos Habría que encontrar al padre That's the main computer On it Shit, I can only disable all the laser grids Do it Barriers are down Now let's find Let's find your father, Rivers What was that? Centurion Ala Este bicho es nuevo Centurion No sé si eso le ha hecho algo o no Si, algo le hace Kill the fuck What the fuck Ah, venga, unos cuantos más Y fuera Listo Vamos a encontrar a tu padre, Rivers Frank ¿Has visto a Frank Rivers? ¿Estás humano? ¡Papá! Estás bien Vamos a sacarte de aquí Estoy buscando a Frank Rivers ¿Está aquí? No puedo verlo No lo veo, Reese ¡Puede de mirar! Ahí está el padre No, no es Tengo un mensaje para ti Lo he mantenido ¿Papá? Sí, sí, es el padre Ah, la nota que encontraron al principio en el sueño Era para Kyle Yo soy Y ahora se muere Yo soy Tenía que sobrevivir hasta que entregara la nota Tenía que sobrevivir hasta que entregara la nota No, no es un mensaje para la nota Nos recordó que Todas si el mundo que mi padre creó en es muy bien Todas si nos quedó Todas si tenemos mucho que luchan en este Todas si nos quedó Todas si nos quedó ¿Rivers? Pero cuando esa lucha se viene, creo que ahora, estamos listos para conocerlo. ¿Todo todo bien? Solo, uh, intentando recopar mis pensamientos, Sarge. Entendido. Una vez que nos vuelve a la casa, voy a poner una palabra con Barron para acceder a ti en los próximos días. Necesitas un descanso. Nosotros lo hacemos. Gracias. La foto de Sarah Connor. ¿Por qué? No lo sé. La que lleva al pasado en la primera película. Gracias. Gracias.